Alabados El santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original El manjar más regalado de este suelo terrenal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Y la Virgen concebida sin pecado original Dios con fe viva es de pan angelical Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Es el Dios que da la vida y nació en un portal De la Virgen concebida sin pecado original De la Virgen concebida sin pecado original Y 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 la Virgen concebida sin pecado original Gracias.